Las terceras partes a menudo son las incomprendidas dentro de una trilogía, atrapadas entre la primera entrega que vio nacer a todo un fenómeno cultural y una secuela que asentó las bases de sus propuestas y aún sigue viva en el recuerdo colectivo independientemente de cuantos años pasen por delante. Ha pasado con grandes del cine como Terminator, Alien o Indiana Jones, pero en el medio que nos ocupa, los videojuegos, no es raro ver como las terceras partes de ciertas sagas siempre han sido vistas como la oveja negra de las mismas. Por supuesto hay excepciones, como el aclamado Metal Gear Solid 3, pero en líneas generales una tercera parte significa dar carpetazo a una trama gestada durante mucho tiempo de manera insatisfactoria o desviarse tanto del producto original que podría tratarse de una cosa completamente distinta. En el caso de Resident Evil, su tercera parte, Resident Evil 3 Nemesis, nunca es recordada como se merece, injustamente opacada por el excelente Resident Evil 2 o incluso con el original de 1996, cuando se habla del largo legado que la saga de Capcom ha ido dejando a lo largo de la historia. Entonces, ¿qué es lo que hace especial a Resident Evil 3 frente a las entregas más famosas? Sorprendentemente en muchas cosas, Resident Evil 3 es uno de los Resident Evil más únicos hasta el momento, y hoy os voy a contar por qué. Bien es cierto que Resident Evil 3 no tenía las de ganar ya empezando por un desarrollo un tanto caótico como ya veréis a continuación, pero a pesar de basar relativamente desapercibido cuando se habla de los pesos pesados de la franquicia, el juego fue capaz de otorgarnos los momentos más icónicos de toda la saga, junto a una criatura de pesadilla que se convirtió en un clásico del horror nada más hacer acto de presencia. Bienvenidos pues, a la retrospectiva completa de Resident Evil 3 Resident Evil 3 Después del absoluto éxito que supuso Resident Evil 2 en 1998, a pesar de todos los problemas de su desarrollo, Capcom sabía que tenía entre manos una gallina de los huevos de oro, y como buena corporación, se puso al instante a maquinar futuras entregas, tanto secuelas principales como juegos independientes que exploraran diferentes géneros o situaciones sin perder el hilo narrativo de la lucha contra Umbrella. Por supuesto, la primera consola de Sony, PlayStation, seguía dominando el mercado a finales de los 90, pero Capcom decidió que para su tercera entrega numerada, dejaría de lado la consola de 32 bits del gigante japonés y pondría todos sus intereses y esfuerzos en una máquina que se asomaba por el horizonte, el nuevo y revolucionario sistema de SEGA, Dreamcast. Dreamcast sería la quinta y última consola que SEGA desarrollaría como marca, pero antes de llegar a la caída definitiva con potencia, la consola se lanzó al mercado el mismo año que Resident Evil 2 vio la luz, en 1998. Decir que estaba adelantada su tiempo es quedarse corto, y aunque aquí estamos para hablar de Resident Evil, es destacable mencionar que una consola del 98 contara con la posibilidad de juego online, la primera que lo hizo antes que Xbox pusiera el multijugador en primera plana y, por supuesto, sin mencionar sus gráficos, que eran capaces de recrear las mejores recreativas de la época apenas sin perder fidelidad gráfica. Todas estas características interesaban muchísimo a Capcom, que querían que la nueva entrega de Resident Evil se sintiera como un salto real en cuanto a tecnología. De hecho, también había otro juego en desarrollo para Nintendo 64, un Resident Evil 0 que prometía contar la historia de Rebecca Chanvers antes de llegar a la mansión, pero esa es una historia para otro día. La cuestión es que Capcom comenzó a desarrollar una secuela directa de Resident Evil 2 para Dreamcast, una secuela que prometía continuar con la trama de la caza de Umbrella y estaría protagonizada por Claire Redfield, la cual seguía buscando a su hermano perdido. Este juego acabaría llamándose Code Veronica con el tiempo. Todo esto cambió cuando Sony anunció su próxima consola, PlayStation 2. Por supuesto, aún quedaban unos años antes de su lanzamiento, pero Capcom consiguió hacerse con un equipo de desarrollo para la consola, y de que Camilla tenía entre manos un nuevo proyecto basado en Resident Evil. Este título tendría como protagonista a Hank en un barco lleno de infectados teniendo que sobrevivir. Esta idea pronto se desechó, pero el concepto se mantuvo para usarlo en el posterior Resident Evil The Dime. ¿En qué acabaría convirtiéndose el proyecto de Camilla? Tal vez algún día hablemos de que los demonios tal vez lloran. El caso es que había otro proyecto en marcha en Capcom. Lo sé, fueron días muy ocupados para la desarrolladora japonesa. Este proyecto iba a tratarse de un juego independiente ambientado en Raccoon City. El mismo Shinji Mikami dio la idea de que se desarrollara a lo largo de la ciudad, y que tratara acerca de los supervivientes que quedaban entre sus ruinas, titulando no oficialmente al juego como Resident Evil 1.9. Mikami tenía varias ideas en mente en las que quería basar el proyecto. En lugar de seguir el estilo de Resident Evil 2, deseaba que el juego fuera más independiente, por decirlo de alguna manera, y tuviera su propia manera de jugar, diferente de los otros títulos de la serie. La propuesta inicial era que el jugador explorara un entorno de ciudad grande que estaría marcado por el brote, con edificios en llamas y gritos distantes. Los enemigos se activarían de formas impredecibles en el mapa, para asustar al jugador en lugar de simplemente estar allí desde el principio. Además, quería que el protagonista de esta entrega perdiera el conocimiento entre los eventos de Resident Evil 2, de ahí el título 1.9 o 2.1 que se refiere a ambos lados del número 2, y que la ciudad cambiara debido a un desastre continuo. El jugador tendría que recuperar sus objetos perdidos en un mapa alterado y poblado por enemigos más fuertes, lo cual Mikami consideraba que evitaría que los jugadores se acostumbraran demasiado al juego a la mitad de este. Este concepto, aunque en gran parte perdido del propio Resident Evil 3, se recuperó por completo para darle un giro totalmente inesperado con Resident Evil Outbreak, el primer juego online basado en Resident Evil, uno de los juegos más tapados de la compañía y probablemente uno de los productos más adelantados a su tiempo que jamás se han creado. A principios de 1999, el supervisor de producción Yoshiki Okamoto comenzó a hacer cambios en el desarrollo del juego a la luz de los acontecimientos en el desarrollo de juegos en general. Con Resident Evil 0 y Code Verónica siendo exclusivos, y el juego de Camilla retrasado hasta 2001, le preocupaba que Resident Evil se convirtiera en una marca poco rentable debido a este vacío en el mercado de PlayStation. Okamoto exigió tres cambios en Resident Evil 1.9 debido a esto. En primer lugar, el juego se renombraría a Resident Evil 3 o Biohazard 3, y el proyecto de Camilla se convertiría en Biohazard 4. En segundo lugar, rechazó el concepto indie e insistió en que el estilo de juego fuera similar a de los juegos existentes. En tercer lugar, se recortaron dos meses completos del calendario de desarrollo planeado, al redefinir el juego como un título importante por sí mismo, haciendo que el estilo de juego fuera más reconocible para los fanáticos existentes, y lanzándolo cinco meses antes del lanzamiento de PlayStation 2. Okamoto sintió que el juego tenía garantizado vender al menos un millón de unidades sin arruinar la calidad del proyecto de Camilla. Estos cambios causaron la ira de Mikami, quien lo vio como una intromisión ejecutiva, y después de tres días de renegociación, renunció de la cúpula de Capcom, aunque esto se revirtió poco después. Con la crisis evitada, así fue como comenzó la producción oficial de Resident Evil 3 Nemesis, recuperando a Jeeve Valentine como protagonista y contando los últimos momentos de la ciudad de Raccoon City, mientras el antiguo miembro de Starz busca una manera de escapar desesperadamente. La historia del juego estaba concebida como una expansión independiente de la trama de Resident Evil 2, en lugar de ser un entorno completamente nuevo en sí mismo. Al principio, considerando la idea de un nuevo elenco de personajes, Shinji Mikami y Kazuhiro Aoyama, el director de la nueva entrega numerada, acordaron utilizar a un personaje ya establecido y eligieron a Jeeve Valentine como protagonista. La historia involucraría a un grupo de mercenarios enviados por Umbrella, un grupo llamado VCS, para ayudar a controlar la situación y a la propia Jeeve, quien tendría que trabajar con ellos a pesar de estar a las órdenes de quienes la quieren muerta. Por supuesto, el gran añadido de Resident Evil 3 y lo que lo convirtió en la leyenda que es a día de hoy, es la inclusión de cierto monstruo con complejo de acosador que permearía la experiencia de maneras inimaginables para el equipo desarrollador. Nemesis es, por derecho propio, la estrella del juego. Incluso cuenta con su nombre en el título en Occidente, mientras que en Japón se titularía Biohazard Last Escape. Pero, ¿cómo acabó naciendo esta criatura tan icónica? Desde Capcom tenían claro que no podían volver a usar a Mr. X como criatura antagónica que actuara como perseguidor si querían asustar a alguien de nuevo. Los creativos japoneses ya habían jugueteado con esta idea de cazador y presa, y para la ocasión de un nuevo título, sabían que debían llevar este concepto al próximo nivel. Con una inteligencia superior, capaz incluso de articular una sola palabra e incluso de portar potentes armas de fuego, los desarrolladores tendrían que inspirarse en aquello que a ellos mismos les aterrara. Para ello, se dirigieron al cine, a uno de los mayores acosadores de la historia del séptimo arte. El Terminator de James Cameron era la inspiración perfecta tanto como para el lento avanzar de Mr. X como para la imparable fuerza bruta de Nemesis. Una fuerza de la naturaleza que no se paraba ante nada, aguantando disparos, explosiones y todos los planes que los desesperados protagonistas maquinaran en su contra. Shinji Mikami quería que los jugadores pasaran el mismo tipo de miedo que los protagonistas de Terminator, llegando a decir que quería introducir un nuevo tipo de miedo en el juego, una sensación persistente de paranoia. Junto a esta máquina de matar, fusionaron el aspecto desagradable y vomitivo de otra criatura mítica de la gran pantalla, los Cenobitas de Clay Parker, dando a Nemesis un aspecto insalubre, su piel abultada, sus enormes tentáculos pulsantes en el cuello, su único ojo blanco lechoso como si se tratara de un cadáver, y finalmente, el aspecto más aterrador de su diseño, su falta total de labios, revelando una dentadura enorme y perfecta, con unos dientes exageradamente grandes, claramente inspirado en Shatterer, Cenobita de Hellraiser que no paraba de chasquear los dientes. No todas las ideas se mantuvieron intactas en el juego, ya que varias ideas fueron descartadas durante la etapa de redacción, y algunas incluso fueron abandonadas durante la fase de expansión de Okamoto. Esto incluye varias subtramas adicionales que involucraban a mercenarios VCS atrapados en la ciudad, y una controvertida secuencia de apertura en la que Jill Valentine tendría una pesadilla en la que se disparaba en la cabeza con su propia pistola. La escena fue eliminada por Aoyama, quien se sintió repulsivo ante el concepto. Esta escena, irónicamente, acabaría apareciendo en el remake de 2020, aunque con algunos cambios, por supuesto. Lo que sí mantendría el juego es un sistema de decisiones en vivo que cambiarían el rumbo de la historia ligeramente y presentarían nuevos escenarios jugables, un sistema del cual hablaremos en profundidad cuando lo veamos de primera mano. Ya que Resident Evil 3 no contaría con una segunda aventura protagonizada por otro personaje como sus dos anteriores entregas, desde Capcom se hizo un esfuerzo sincero en hacer de Resident Evil 3 uno de los títulos más rejugables de su catálogo clásico. No solo implementaron un sistema de decisiones donde poder decidir libremente qué hacer ante situaciones de alto riesgo, sino que también introdujeron un sistema de generación aleatoria a la hora de repartir enemigos por el escenario, las respuestas a los puzles e incluso ciertos eventos que podían suceder en un punto u otro en cada partida. Este RNG hace que Resident Evil 3 sea tan impredecible como divertido, lo cual lo hace perfecto para su variable speedrunning, es decir, acabar el juego lo más rápido posible. Los que hayáis estado por el canal ya me conocéis, me encanta el speedrunning, y da la casualidad que Resident Evil 3 es el juego al que más horas le he dedicado en ese sentido, por lo que tendremos comentario acerca de pequeños trucos y curiosidades en ese ámbito a lo largo del vídeo. La propia trama del juego hizo que el gameplay del mismo se modificara también. Si ya Resident Evil 2 sufrió un ligero viraje a la acción al cambiar de localización en su historia, Resident Evil 3 finalmente se convirtió en el primer juego de acción y terror que Capcom produjo bajo el nombre de Resident Evil. Jill tiene que escapar hordas enormes de zombies, una criatura indestructible y varios bichos mutantes que campan a sus anchas por la ciudad. Esto hace que Resident Evil 3 base gran parte de su jugabilidad en las armas que portamos, dando a Jill una capacidad de fuego enorme en comparación con sus dos predecesores, y tal y como explicaremos más adelante, la posibilidad de crear su propia munición, usar el entorno como propia arma, e incluso esquivar ataques enemigos si somos lo bastante hábiles. Volvemos a hacer la pregunta del millón. ¿Es Resident Evil un survival horror? Por un lado mantiene todas las mecánicas ya vistas previamente, los baúles, los guardados limitados y la vulnerabilidad si nos confiamos demasiado. Además de la terrorífica introducción de Nemesis, el cual es el único motivo por el que le pudo dar a Resident Evil 3 la categoría de survival horror, ya veréis por qué. La primera vez que el público pudo ver en persona esta esperada tercera entrega fue en el E3 de 1999. Una versión jugable de Resident Evil 3 Nemesis estaba disponible en la E3 de ese mismo año. En ese momento, la función de esquivar aún no se había completado, y estaba ausente de la demostración. Esta demo cuenta con ciertas diferencias en cuanto a la versión final, algunas un tanto curiosas. Al parecer, el juego tenía una secuencia de introducción en forma de presentación de diapositivas diferente a la del juego final. Imágenes tempranas muestran a los miembros de STARS, Jill, Barry, Chris, Rebecca y Brad llegando al helipuerto de la comisaría de policía de Raccoon City, inmediatamente después del incidente en la mansión. En una imagen, se ve a Jill discutiendo con el jefe Irons mientras otros miembros de STARS están a su lado. En la última imagen, Jill lleva un abrigo blanco mientras está vestida de manera informal. La imagen pasaría de una Raccoon City sana y normal a una ciudad destruida. La intro final del juego mantuvo el tono original de esta demo, pero la exclusión de esas escenas como epílogo de lo que ocurrió en la mansión Spencer hubieran sido un buen añadido para aquellos jugadores que se mantuvieron pegados a la pantalla desde el primer juego. Más adelante, Piohazard Last Escape se presentó en la Tokyo Game Show de marzo de 1999. Desafortunadamente, tanto para periodistas como para jugadores, solo estaba disponible una demostración en vídeo, no un gameplay. Fue en abril cuando Capcom confirmó partes específicas de la trama, principalmente que involucraría a un héroe improbable, confirmando en el juego como Carlos Oliveira, y que estaría ambientado tanto el día de antes como el día después de la historia de Resident Evil 2. Capcom confirmó oficialmente que el juego estaría disponible en la consola PlayStation. Cuando Dino Crisis, otro título legendario de la compañía y juego que combinaba el survival horror con peligrosos dinosaurios, y del que podríamos hablar largo y tendido, fue lanzado en Japón en julio, Capcom se quedó sin unidades y tuvo que fabricar un segundo lote. Anticipando altas ventas en Estados Unidos, los envíos occidentales del juego incluía en una breve demo de Resident Evil Nemesis. Tres meses antes del lanzamiento inicial, aproximadamente a finales de junio, el título cambió oficialmente para incluir el número 3 en su nombre. El supervisor del proyecto, Okamoto, más tarde explicó que esto se hizo para mantener consistentes los títulos de los tres primeros juegos en la consola PlayStation, creando finalmente la trilogía original en la consola de Sony. Por fin, un 22 de septiembre de 1999 en Japón, Biohazard 3 Last Escape vio la luz del día. América lo disfrutaría ese mismo año, en noviembre. Mientras tanto, en Europa tendríamos que esperar hasta el 21 de febrero del año siguiente, los 2000, para disfrutarlo en nuestras propias casas. Esta vez sí, bajo el nombre de Resident Evil 3 Nemesis. Units ativados en el momento de comenzarán a la posada de la ¡No! No! ¿Dónde están? ¿Where did they come from? ¡Nero! ¡Cuál es esto! ¡Sabe esto! ¡Die! ¡Quieres algo más?! Lo primero que nos recibe, pasando por el intenso vídeo introductorio, es una imagen de un imponente némesis con lo que parece ser Brad Beakers agarrado de la cabeza, un pequeño adelanto de lo que está por venir. Antes de comenzar la partida, podemos elegir entre un modo fácil y un modo difícil. Realmente, el modo difícil no lo es como tal. Es simple la dificultad estándar del título sin ayudas extras. Si elegimos el modo fácil, tendremos a nuestra disposición desde el primer minuto una cantidad importante de armas y objetos especiales para hacernos más llevadera la experiencia. Entre otros, tendremos una ametralladora completamente cargada, un porta sprites con 3 curas totales en su interior y una cinta de guardado infinita para no tener que buscar rollos de tinta por una caótica Raccoon City. La única pega de elegir el modo fácil es que némesis no dejará ningún objeto si conseguimos derrotarlo, algo sencillo cuando tenemos la fuerza bruta de un pequeño ejército. Tranquilos, aunque sea tentador arrasar con zombies y némesis por igual, esta retrospectiva se hará bajo el yugo del modo difícil. La escena introductoria de Resident Evil 3, la que nos pone en situación de los acontecimientos que estamos a punto de vivir, es una narración de Jill hablando de cómo la ciudad ignoró las advertencias de los supervivientes de Stars a causa del poder que Umbrella tenía sobre la misma, y sus instituciones. Realmente pienso que la introducción original vista en la demo, con el equipo Stars enfrentándose a un jefe Irons desinteresado, era mucho mejor, pero al menos tenemos una legendaria CGI donde vemos la caída de la policía de primera mano, y la llegada de los mercenarios de Umbrella, poniendo una situación de caos y terror a las silenciosas calles de Raccoon en Resident Evil 2. Como habéis podido observar, la calidad en la CGI sufrió una mejora sustancial en menos de un año. PS1 vio auténticos avances en secuencias renderizadas por ordenador en muy poco tiempo. Comenzamos teniendo los mandos de Jill justo después de que saltara de su bloque de apartamentos en llamas. ¿Por qué se ha prendido a fuego el apartamento? Ni pa' joler la idea, pero no hay tiempo para pensar, los zombies vienen. Si tenemos suerte, podemos ver de primera mano, en el primer zombie, cómo funciona el esquive del juego. La agilidad de Jill, que también se refleja en su velocidad de movimiento y en la capacidad de dar un giro rápido para escapar de cualquier amenaza si lo calculamos bien, le permite esquivar mordiscos y ataques con empujodens y volteretas. Esto se consigue si pulsamos el botón de acción al mismo tiempo que apuntamos. Si contamos con un arma automática o estamos disparando constantemente contra un objetivo, es muy posible que Jill haga alguna finta de manera automática. Calcular el momento de un mordisco de zombie es extremadamente difícil, pero con las distintas criaturas que iremos viendo, es más sencillo de conseguir correctamente. Tras una tensa escena donde Jill casi se convierte en casquería humana, Resident Evil 3 da paso a una de sus frases más icónicas. Parece ser que Jill ha conseguido refugiarse en un almacén, y no está sola. Os presento a Darío, un histérico superviviente que ha perdido a su familia por culpa de los zombies. El bueno de Darío no tiene intención de salir a las calles para escapar, y entre gritos se encierra en un contenedor para camiones que estaba por ahí. Si intentamos hablar con él para convencerlo, el señor nos mandará a freír espárragos. Así que nada, este no es un juego cooperativo. Dato curioso, Darío y Nemesis comparten el mismo actor de voz. Os habréis fijado que en nuestro inventario tenemos dos libros ocupando dos espacios. Si los leemos, tendremos un pequeño tutorial de cómo funcionan los controles básicos, la esquiva y el giro rápido. En el otro libro, tendremos una guía del sistema de pólvora de Resident Evil 3. Este fue el primer juego de Capcom en introducir un sistema de creación de objetos, en este caso munición. Para ello, tendremos que recolectar pólvora de distinto tipo y combinarla con una máquina capaz de crear balas que tenemos por defecto en el inventario. Creo que este es un buen momento para explicar cómo funciona el sistema de pólvora. Para comenzar, tenemos tres tipos de pólvora, tipo A, tipo B y tipo C. Combinar cualquier tipo de pólvora tipo A dará como resultado munición de pistola. Lo curioso e interesante de este sistema es que, si combinamos más de siete veces la munición de pistola, tendremos la oportunidad de crear munición mejorada para nuestras armas de mano. Esta munición hace más daño que la normal, y una vez desbloqueada se podrá crear continuamente usando la pólvora correcta. Esto le da una capa de profundidad a este primitivo sistema de crafting, simulando que Jill se va haciendo más hábil a la hora de crear su propia munición. Con el tipo B obtendremos munición de escopeta, y al igual que con la munición de pistola, si acabamos combinando un número determinado de cartuchos, se nos abrirá la oportunidad de crear cartuchos mejorados con una potencia de fuego realmente notoria. Para el tipo C de pólvora, necesitaremos mezclar pólvora A con pólvora B. Esta pólvora especial permite la creación de distintos tipos de granadas, o si conseguimos crear un lote de tres pólvoras combinadas C, crearemos una útil carga de munición para la poderosa Magnum. No hay versión mejorada de las granadas o de las balas de Magnum, lamentablemente. Si mezclamos pólvora A con pólvora C, obtendremos en su lugar granadas incendiarias para el lanzagranadas. Al igual que en Resident Evil 2, el lanzagranadas tiene varios tipos de munición disponibles. Tendremos la munición normal, que se consigue combinando simple pólvora C. La munición incendiaria, que ya hemos comentado. Un nuevo tipo de munición en forma de granada gélida, combinando dos lotes de pólvora C. Por cierto, estas granadas son especialmente útiles contra Nemesis. Y finalmente, combinando una pólvora B y una pólvora C, obtendremos las siempre útiles granadas ácidas. Pero esto no solo termina ahí. Si contamos con una caja de granadas normales, es posible combinar pólvora directamente en ella para crear un tipo de munición en caso de emergencia. Esta estrategia es poco conocida, y es realmente útil si queremos ahorrar espacio o vamos a enfrentarnos a un jefe final a la vuelta de la esquina. Aparte de mejorar su habilidad con la creación de munición, también lo hará el potencial en que se le puede sacar a cada paquete de pólvora, dando cada vez más munición si creamos constantemente casquillos o cartuchos de nuestras armas. Continuando con la aventura, por fin podemos explorar la ciudad de Raccoon City fuera de un par de callejones abandonados. No sé vosotros, pero yo al jugar Resident Evil 2, siempre me quedé con las ganas de explorar la ciudad plagada de infectados que actuaba como telón de fondo para contarnos la historia de la comisaría. Ahora con Resident Evil 3, ese deseo es una realidad, y veremos muchas localizaciones de una Raccoon City que cuenta con una personalidad muy marcada para tratarse de una ciudad del oeste medio de los Estados Unidos. En una de sus avenidas podemos encontrar uno de los misterios más desconcertantes de todo Resident Evil. ¿Veis el cielo en este escenario? Desde aquí seguro que no veis nada raro. Pero si invertimos los colores, se puede apreciar claramente el rostro de una mujer un tanto siniestro en el cielo. ¿De dónde sale esto? Nadie lo sabe. Puede que se tratase de algún concertar de algún enemigo, una broma de los desarrolladores o material de un futuro Resident Evil. La cuestión es que da muy mal rollo, y curiosamente, el estilo que tiene me recuerda a otro survival horror, pero de una compañía totalmente distinta, como es Parasitive de Squaresoft. No me preguntéis por qué, simplemente me da esas vibras. Continuando por las calles de Raccoon, finalmente nos encontramos sobresaltados por una barabunta de zombies que surgen de un sótano. Pero no son los zombies lo que llama la atención. Parece que había una persona atrapada en su interior con ellos. Alguien que sale huyendo sin mediar palabra. Este sótano, por cierto, es uno de los mayores puntos de reinicio en los speedruns de Resident Evil 3. Como podéis ver, la velocidad de movimiento y posición de los zombies es completamente aleatoria por partida. Dependiendo de su humor, se puede entrar sin dificultades en el sótano, o acabaremos muertos en lo que canta un gallo. El sótano es un lugar tan odiado como temido. Descendiendo por las escaleras, encontramos combustible para un mechero, y una siempre útil escopeta descansando sobre el cadáver de un pobre policía devorado por los zombies que acabamos de matar. Con la nueva arma, podemos seguir explorando el antiguo barrio residencial de Jill. Seguro que en el bar que los stars ejentaban, podría haber algún otro superviviente. La puerta principal está cerrada, pero Jill sabe que existe una entrada trasera si consigue llegar a los callejones. En una pequeña plaza donde los niños antaño jugaban despreocupados, encontramos de nuevo a la misteriosa figura que lleva huyendo de los zombies un buen rato. De alguna manera, se siente familiar. No tardaremos mucho en descubrir quién es, ya que al entrar en el bar, finalmente descubriremos que no es otro que Brad Vickers, el piloto del equipo alfa de los stars y conocido gallina dentro de las fuerzas del orden. Después de salvar a Brad de un zombie, o es el quien nos salva a nosotros, podemos hablar un poco con nuestro antiguo compañero, el cual parece estar en un obvio estado de pánico. Entre que la policía ha sido completamente aniquilada por los zombies y la corrupción del jefe Irons, la ciudad está en un estado de caos total, donde cada persona tiene que cuidarse de sí misma. Pero no es lo que más le preocupa a Brad. El stars nos salva de alguien o algo que lo está persiguiendo, y que ambos van a morir si no escapan rápido de la ciudad, con una ominosa despedida prometiendo que pronto veremos a ese perseguidor siniestro. Brad desaparece por completo del bar. Antes de salir de este tugurio, no os olvidéis de recoger la postal de la torre del reloj, una de las maravillas arquitectónicas de Raccoon, y por supuesto, el necesario mechero, el cual se combina con el combustible del sótano. Pasando por otro callejón infestado de zombies, encontramos el primero de los muchos objetos con los que podemos interactuar para acabar con muchos enemigos al mismo tiempo. El típico barril rojo explosivo visto en todos los juegos habidos y por haber, hace acto de presencia en Resident Evil. Si calculamos bien el tiempo, podemos acabar con toda la horda de un solo disparo. Quemando la cuerda de la puerta con el mechero, pasamos a la parte trasera de la calle de la comisaría de policía. Ahí podemos ver que la puerta para seguir avanzando por la ciudad está cerrada con una cerradura simple, y si Jill tuviera su ganzúa, la Master of Allucking podría seguir con su camino. Por desgracia, la ganzúa se encuentra en el despacho de los stars, así que toca hacer una visita a un sitio familiar para todos nosotros. Lo que nos recibirá es una de las escenas más icónicas de toda la saga. Os presento a Nemesis, el mayor admirador de Jill y antagonista principal del juego, con su icónica frase que no parará de repetir una y otra vez, induciendo un terror inexplicable cuando lo escuchamos fuera de cámara. Tras presenciar la terrible muerte de Brad a las manos del monstruo grotesco, se nos presenta la primera selección en vivo de Resident Evil 3. La primera es sencilla, no afectará en nada a cómo vivamos la aventura, pero es una buena forma de presentarnos este curioso sistema con dos selecciones bastante sensatas. Podemos huir de Nemesis y adentrarnos en la comisaría, o por el contrario, si nos sentimos valientes, podemos decidir y pelear contra él en un combate a muerte uno contra uno. En cualquier caso, si no hacemos nada, también hay una escena adicional donde veremos a Jill siendo golpeada. Nuestra indecisión causará daños reales, así que pensad rápido. Si decidimos quedarnos, tenemos la oportunidad de derrotar a Nemesis. Es posible hacerlo, pero es extremadamente difícil. Nemesis cuenta con una cantidad de vida descomunal para este punto en la historia, y probablemente necesites de tu fiel cuchillo para rematarlo. Si lo consigues, Nemesis te dará las piezas para un arma que puedes construir poco a poco a lo largo del juego, siempre que te enfrentes al monstruo en combate y salgas victorioso. Una de las armas es una Eagle, la mejora de la pistola básica que cuenta con una bonificación de crítico, y la otra es la M37, una escopeta de corredera con una de las mejores animaciones de disparo de todos los títulos clásicos de Capcom. También podremos recuperar de Nemesis un porta-sprice con capacidad para 3 curaciones completas, recargable por cierto. Si no estás por la labor de luchar, no te preocupes, porque también merece la pena quedarse para quitarle la tarjeta de Stars al recién asesinado Brad. Con esta tarjeta, en el interior de la comisaría podemos ver en el ordenador del recibidor cuál será la contraseña del día para la sala de pruebas, lugar donde se oculta la llave de la oficina de Stars. Y así es como Brad se convierte en zombie en Resident Evil 2. Pero por supuesto, ¿cómo no vamos a hablar de la propia comisaría antes de continuar con nuestro recorrido? La misma comisaría que dentro de unos días, Leon S. Kennedy y Claire Redfield visitarían de primera mano intentando escapar de la pisadilla de las calles de la ciudad. Ahora mismo, muchas de las localizaciones de las mismas están tapiadas por tablones, revelando actividad reciente de los supervivientes. El mismísimo director del juego, Aoyama, confirmó que durante esta sección de juego aún quedaban supervivientes a lo largo de la comisaría, escondidos detrás de barricadas improvisadas que para el momento en el que Resident Evil 2 tiene lugar, todo ha caído en el caos más absoluto. De hecho, pasamos por la sala donde Marvin hace acto de presencia, donde lo podemos encontrar rodeado de zombies. Y aunque en la traducción española se diga que está muerto, realmente Jill se da cuenta de que el policía tiene heridas mortales en su cuerpo y está inconsciente. También podemos visitar la sala de pruebas, donde encontraremos un cristal extraño y la llave de Stars gracias al código del ordenador. Si no usamos la tarjeta, tarjeta que también podemos usar si encontramos la de Jill en una de las salas de reuniones del cuerpo policial. Tendremos entre 4 posibilidades del código, siendo aleatorio en cada partida. Es posible memorizarlos todos, por supuesto. Este es el primer ejemplo de la aleatoriedad de los puzzles en Resident Evil 3. También podemos acceder a la icónica máquina de escribir en la sala de revelado de fotos, que siempre actúa como sala de guardado no importa en qué juego nos encontremos. Ahí, si nos interesa, también podemos leer el diario de un policía relatando cómo tuvo que abandonar a sus compañeros durante las primeras horas del brote zombie. En la oficina de Stars, encontraremos la apreciada ganzúa en la mesa de Jill, además de un spray curativo en la bolsa de Rebecca y algo de munición que Barry ha dejado atrás. En el fax, también podemos leer un froilleto de propaganda de la tienda de Kendo, donde el mismo Robert Kendo nos habla de la Samurai Tech, la pistola especialmente creada para los miembros de Stars. Por cierto, recordad revisar el armario de armas en la oficina para llevaros una nueva arma con vosotros. El contenido de este armario también está a la suerte del jugador. Podemos encontrar tanto un lanzagranadas como una Magnum. Si encontráis el lanzagranadas, estáis de suerte, ya que con él podéis terminar el juego mucho más rápido si es lo que deseáis gracias a la potencia de la creación de granadas en determinados momentos. La Magnum, mientras que es un arma poderosa, se siente un tanto decepcionante en comparación con las demás herramientas que tenemos a nuestra disposición. De hecho, si encontramos la Magnum en este momento, lo normal sería reiniciar la partida si estamos haciendo un speedrun, ya que lo ideal sería conseguir el lanzagranadas en este instante. Ya tenemos todo lo necesario para seguir en nuestro escape de Raccoon City, aunque el destino nos tiene preparado otras cosas. ¿Eso ha sido una ventana? Nuestro amigo Nemesio hace acto de presencia con una entrada lamarde dramática. En otro de los sustos más icónicos de todo el juego, y momento que casi habrá provocado un infarto a más de uno, no solo Nemesis ha vuelto, sino que ahora porta un enorme lanzacohetes en una mano. Además de correr y saltar, el tío puede usar armas de fuego, lo tiene todo. ¿Recordáis esa sensación de seguridad al avanzar por una puerta sabiendo que los enemigos no pueden perseguirte? Olvídate por completo, Nemesis también puede usar puertas y es capaz de perseguirnos por el escenario sin descanso hasta que lo perdamos de vista, así que no mires atrás y sigue corriendo hasta abandonar la comisaría del todo. Dejando atrás la zona de la ciudad con la que nos hemos familiarizado en pocas horas, comenzamos a adentrarnos en el distrito comercial de Raccoon City, no sin antes ver por un segundo a una de las nuevas criaturas que veremos dentro de poco. En el cadáver de un mercenario de Umbrella, podemos leer como estos soldados, muchos de ellos antiguos convictos, se han enrolado en esta misión buscando una oportunidad de escapar de sus delitos pasados, encontrando no más que la muerte. Pasando un enorme parking habitado por una jauría de perros hambrientos, pasamos a un edificio en obras que oculta el nido de una nueva criatura que no hemos visto nunca en Resident Evil, los Brainsuggers o chuparcerebros en español. Son estas criaturas parecidas a mosquitos gigantes fusionados con una cucaracha. Estos bichos se lanzarán sobre nosotros en un agarre muy molesto. También son rápidos y pueden golpearnos incluso si los rodeamos para esquivar. También cuentan con una variación venenosa que puede aparecer de manera aleatoria donde estos bichos deberían aparecer, dando más problemas si nos envenenan. Al salir del complejo en obras, escuchamos a un superviviente abrir fuego sobre un zombie. A lo lejos podemos ver a un soldado huir tras acabar con un infectado. Será mejor que lo sigamos. El objetivo es el restaurante, pero la forma de acceder a él depende de nosotros. Podemos entrar directamente por la puerta principal o, si lo preferimos, acceder por detrás, entrando por un callejón lleno de tiendas cerradas y zombies malolientes. Aunque antes de entrar tenemos un gracioso easter en forma de póster a las afueras del restaurante. Si os fijáis bien, podemos leer Biohazard 4 en la pared. Un guiño de los desarrolladores al hecho de que la primera versión de Resident Evil 4 a manos de camilla en Playstation 2 ya estaba siendo desarrollada en esos momentos. Sea como sea, una vez dentro del restaurante, tenemos que encontrar una palanca para poder abrir la escotilla que da al sótano del restaurante. ¿Para qué? La verdad es que nunca me lo he preguntado. Pero haciendo esto, se nos presentará finalmente el otro protagonista de Resident Evil 3. Carlos Oliveira, un mercenario enviado por Umbrella como parte de defensa contra peligros biológicos, hace acto de presencia. Jill se muestra obviamente hostil ante un miembro de las fuerzas de Umbrella, pero antes de que los dos pudieran ponerse a discutir sobre la naturaleza de la misión de esos mercenarios, Némesis hace acto de presencia dando paso a otra elección en tiempo real. Cabe destacar que esto solo ocurre si visitamos el restaurante antes que otra localización. Resident Evil 3 tiene esa magia, la forma en la que tu exploración afecta a los eventos que vas a presenciar. Para verlo todo, llamaremos a esto línea temporal A, mientras que los eventos que deberían ocurrir al mismo tiempo ocurrirán en la línea temporal B, para hacerlo más sencillo de entender. Confiad en mí, tendrá sentido una vez lo veáis en pantalla. Entrar corriendo al sótano hará que Némesis rompa las tuberías de agua y cause una inundación en el pasillo. La escapatoria es posible a través de un conducto de ventilación en el otro extremo del sótano, que está fuera de la vista. Jill y Carlos hablarán por un rato, y los zombies interrumpirán la conversación. Némesis perseguirá a Jill por la zona, incluso dentro del Raccoon Press. Además, esta decisión afecta a la historia, haciendo que Jill se encuentre con Carlos en la oficina de ventas y con otro personaje en la gasolinera. Si en cambio el jugador decide salir del sótano a través de la escalera, tendrán que enfrentarse a Némesis en el restaurante, aunque pueden huir sin derrotarlo. No es posible ahogarse, esperar demasiado tiempo dentro del sótano simplemente activará una escena en la que Jill y Carlos suben por las escaleras. El juego terminará si alguno de ellos muere mientras luchan contra Némesis. Si la pareja no escapa a través del conducto de ventilación, entonces Jill se encontrará más tarde con Carlos en la gasolinera y con cierto personaje misterioso en la oficina de ventas. Esconderse dentro de la oficina hace que Jill arroje una lámpara de aceite a Némesis, noqueándolo y dándole a ella y a Carlos suficiente tiempo para escapar. También dejará caer un objeto en el modo difícil, una parte de la pistola. Después de unos segundos, Némesis se levantará y perseguirá a Jill y Carlos por todo el lugar. Si alguno de ellos muere, el juego termina. Esta decisión asegura que Carlos se ha encontrado en la gasolinera y Nicolai, otro personaje, en la oficina de ventas. Si no se toma ninguna decisión, Jill y Carlos tendrán que enfrentarse a Némesis inmediatamente, aunque en realidad no tienen que derrotarlo. Como antes, el juego terminará si alguno de ellos muere mientras luchen contra Némesis. También significa que Jill se encontrará más tarde con Carlos en la gasolinera y con Nicolai en la oficina de ventas. Escapando de cualquiera de estas formas, dará lugar a una cinemática donde Carlos y Jill se enfrentan una vez más, donde el mercenario confirma que están ahí para salvar a los supervivientes de la catástrofe. Jill le recrimina que Umbrella es la causante de todo esto, pero Carlos y su equipo no son más que obra de mano contratada para hacer un trabajo, y no sabe nada acerca de las siniestras intenciones de la compañía. Con una propuesta para unir fuerzas, Carlos desaparece en las calles de Raccoon. Si por el contrario, decidimos pasar del restaurante y explorar el resto de la zona, acabaremos en la sede del periódico de Raccoon City. Encontraremos a Carlos descansando en el suelo, no me preguntéis por qué, y Némesis volverá a hacer acto de presencia. La elección tiene más o menos las mismas consecuencias que las que ocurren en el restaurante. Esconderse en la parte trasera provoca que Némesis sea noqueado por una explosión en una habitación adyacente, lo que facilita que se pueda obtener un objeto de él, si se está jugando en modo difícil, claro. Después de unos segundos, Némesis se levantará y perseguirá a Jill y Carlos. Si alguno de ellos muere, el juego termina. Esta decisión asegura que Carlos se ha encontrado en la gasolinera y a Nicolai en la oficina de ventas. Saltar por la ventana hace que Jill y Carlos no peleen contra Némesis, y podremos también obtener acceso a una calle trasera que de otra manera no se puede alcanzar, siendo una localización exclusiva totalmente de esta elección, y que contiene dos útiles hierbas rojas. Esta decisión asegura que Carlos se ha encontrado en la oficina de ventas y a Nicolai en la gasolinera. Si no se toma ninguna decisión, Jill y Carlos tendrán que enfrentarse a Némesis en ese mismo instante, aunque como siempre no tienen por qué derrotarlo. Como antes, el juego terminará si alguno de ellos muere mientras luchen contra la criatura. Y también significa que Jill se encontrará más tarde con Carlos en la gasolinera y con Nicolai en la oficina de ventas. Todo esto de las elecciones es un poco lío, pero para que entendáis cómo funciona y qué personajes vais a encontrar si decidís lo que queráis decidir. También es curioso cómo las conversaciones cambian, mostrando a un lado de Carlos un tanto vacilón. Volviendo a nuestra línea temporal, debemos encontrar una última joya para abrir la puerta del ayuntamiento de la ciudad y alcanzar la estación de tranvía, donde los mercenarios tienen establecida su base de operaciones. Si vamos al restaurante, el cristal restante estará en la sede de prensa y si lo hacemos al revés, el cristal estará en el restaurante. De cualquier manera, podremos experimentar de primera mano un cambio de música que indica que Nemesis se encuentra cerca. El perseguir incansable de los stars no desaparecerá incluso si entramos en una sala de guardado, ya que la criatura puede estar esperándonos justo al salir de la habitación. Esta es una de las mejores bazas de Resident Evil 3 a la hora de generar una verdadera sensación de terror. Nemesis puede aparecer en cualquier momento y en cualquier lugar. Nunca estamos del todo a salvo en las calles de Raccoon City. Pasando por el edificio gubernamental y un pequeño parque, finalmente estamos en el único tranvía intacto de la ciudad, aunque por desgracia está inoperativo, faltándole tres partes importantes de su maquinaria para poder funcionar. Antes de que podamos hacer más, nos encontramos con un misterioso hombre canoso y con muy malas pulgas. Nikolai, el que ya mencioné antes, es otro de los supervivientes del grupo de mercenarios de Umbrella, aunque no el único. También encontramos a un malherido Mikhail, el teniente de la unidad mercenaria que parece haber sido herido en combate contra los zombies. En la parte de atrás del vagón, encontramos finalmente a Carlos, quien asume que todos podemos trabajar juntos para escapar. Pero Nikolai no está muy por la labor, argumentando que no pueden confiar en un miembro de STARS, pero ante las exigencias de Carlos y lo peleagudo de la situación, finalmente afecta incluirla en los planes de escape. Resulta que el VCS tiene un plan de evacuación en la torre del reloj, un monumento turístico de la ciudad. Llegar hasta ella a pie es totalmente imposible, y eso deja como única posibilidad reparar el tranvía y salir de allí cagando leches. Con un plan en mente, tan solo tenemos que encontrar lo necesario para reparar el tranvía a lo largo del mapa que ya hemos explorado. Antes de irnos, Carlos nos da una bandolera, la cual no solo cambiará el aspecto visual de Jill, sino que nos añadirá dos útiles huecos en el inventario. No olvidéis recoger la llave inglesa del tranvía. Será útil en apenas unos momentos. Lo que viene a continuación es la búsqueda de tres objetos clave a lo largo de la ciudad, los cuales podemos coger en el orden que queramos. El orden que veréis en este vídeo no tiene por qué ser el que vosotros mismos sigáis y viceversa. Los eventos que encontraremos en cada una de las localizaciones no dependen del orden de visita, sino de las elecciones tanto del restaurante como del edificio de prensa. Así que no os preocupéis si creéis que os vais a perder algo por no seguir lo que yo mismo haga. Dentro de la entrada del ayuntamiento, después de despachar a unos empleados zombicicados, podemos encontrar un libro de bronce, que tiene pinta de poder colocarse en algún lado. Y efectivamente, así es. El libro sirve para poder desactivar un potente chorro de agua de la fuente de la calle del restaurante, que a su vez permite recoger una brújula de bronce para volver a ponerla en la estatua del ayuntamiento. De camino hacia el barrio residencial, es posible encontrar una manguera para incendios usando la llave inglesa del tranvía. Esta manguera nos servirá para apagar el fuego de un callejón subyaciente a la comisaría, donde aparecieron los perros en llamas al principio del juego. Pero antes de avanzar por allí, ¿recordáis a Darío? ¿Qué tal si le hacemos una visita? Si decidimos retroceder todavía más en nuestro recorrido, hacia la zona del comienzo del juego, veremos eventos especiales que cambian por completo la zona que previamente había sido limpiada de zombies, desde un grupo de no muertos saliendo de las ventanas de un edificio, hasta la inevitable muerte de una superviviente a la que no podemos salvar. Por desgracia, nuestro amigo Darío no parece haber aguantado el peso de encerrarse en una pequeña habitación y encontraremos al pobre diablo destripado en una esquina del almacén, siendo devorado por numerosos zombies. Si visitamos su escondite, podremos encontrar su propio diario, el cual nos revela su nombre completo y los últimos momentos de angustia de un hombre que lo ha perdido todo, además de la siempre útil pólvora, que es realmente por lo que estamos aquí. Ahora sí que sí, vayamos a la nueva zona desbloqueada tras el fuego. Si queréis conseguir un poco más de munición, recordad coger la manivela que en el suelo nada más entrar en la zona de la oficina de ventas, que está resguardada por varios spring shockers, así que cuidado. En esta zona es muy habitual encontrarse con la variable venenosa también. Dentro de la oficina, podemos encontrarnos con una de las dos posibles escenas de historia que van relacionadas con nuestras decisiones. En la línea temporal A, veremos a Nicolai examinando el cadáver de otro mercenario de Umbrella. El siniestro soldado le informa a Jill que tuvo que dispararle ya que estaba infectado, a lo que Jill le recrimina que le disparó aún siendo un humano, algo que le da bastante igual a Nicolai. El tipo no parece de fiar, eso desde luego. En otra línea temporal, veremos a Carlos enfrentarse a ese mismo mercenario, de nombre Murphy, el cual está lentamente convirtiéndose en zombie. Le pide a Carlos que acabe con él antes de convertirse en uno de ellos, y Carlos, claramente afectado, acaba masacrando a lo que fue su amigo. Nuestro joven mercenario parece muchísimo más afectado por la muerte de un compañero que Nicolai, y acabará huyendo claramente traumatizado por los eventos. El puzle para poder acceder al almacén de la tienda involucra ver un anuncio de un producto de Umbrella en la tele de la oficina. Dependiendo de qué producto aparezca en pantalla, esa será la contraseña a introducir en el ordenador. ¿Podemos pararnos un momento para hablar del cuello de esta señora? ¿Qué demonios le pasa? ¿Umbrella ha perfeccionado el virus jirafa o me estoy perdiendo algo? Sea como fuere, existen tres tipos de posibilidades de contraseña. Saffrin, con un 66% de posibilidad de aparición, Adrapil, con un 22%, y finalmente Aquacure, con un escaso 11%. En el interior del almacén podemos encontrar un aditivo para aceite, seguro que viene bien para el tranvía. Al intentar salir de la oficina, una gigantesca horda de zombies hace acto de presencia, con su respectiva CGI incluida. Si contamos con Nicolai en el edificio, escucharemos sus gritos agónicos, y Jill asumirá que el mercenario ha muerto a manos de los infectados. También tendremos que enfrentarnos a una gran cantidad de zombies, pero por suerte para nosotros, contamos con la ventaja de poder usar las válvulas de vapor a alta presión del pasillo. Si disparamos con el momento correcto, podemos ir acabando con muchos zombies antes de que se acerquen demasiado. Ya va siendo hora de dejar la oficina de ventas para siempre, aunque Nemesis tenga otros planes. El simpático acosador vuelve a hacer acto de presencia con su lanzacohetes al hombro, y dispuesto a acabar con Jill de una vez por todas. Tanto que incluso rompe la salida de agua en la pared, otro disgusto más para la administración de Raccoon City. Al escapar de él, y si queremos conocer un poco más de los personajes secundarios de Resident Evil 3, es posible ser testigos de una secuencia totalmente opcional si por un casual volvemos antes de tiempo al tranvía en lugar de recuperar todas las piezas de golpe. En esta escena veremos como Mikhail, el teniente herido de la VSC, se enfrenta con valentía a una horda de zombies que intenta asaltar la base de operaciones. Jill llega justo a tiempo para tratar un poco sus heridas, y evitar que muera de sangrado. Aquí conocemos el sentimiento de culpa de Mikhail, y de cómo realmente se siente responsable de las vidas y muertes de sus hombres. Un gran contraste a la indiferencia con la que Nikolai acaba con la vida de aquellos que llama a compañeros. Al final va a resultar que estos pobres mercenarios realmente no tenían ni idea de dónde se estaban metiendo cuando firmaron el contrato con Umbrella. Jill, viendo esto de primera mano, tiene motivos para poder confiar en ellos y colaborar para escapar de este infierno. Toda esta escena es completamente opcional, y es posible que muchos de vosotros ni siquiera la hayáis visto nunca. Esa es la magia de Resident Evil 3. Nuestra próxima parada también es opcional. En la placita de detrás del bar donde encontramos a Brad por primera vez, hay una persiana cerrada. Pero con la manivela conseguida en la oficina de ventas, es posible abrirla. Al hacerlo, se nos recompensará con copiosa munición de lanzagranadas, y al mismo tiempo, Nemesis estará rondando por las inmediaciones. De nosotros depende calcular si el riesgo merece la pena. Continuando por la ciudad, volvemos a aparecer en el parking. Aquí hay otro objeto necesario para reparar el tranvía. ¿Esas chispas que vienen del coche con el capo abierto? Bueno, ahí podéis coger unas pinzas de batería muy útiles. Tras esto, tendremos otro evento de elección en tiempo real. De pronto ocurre un terremoto en el aparcamiento, creando un agujero profundo en el asfalto del mismo. Jill casi cae en el agujero, pero consigue agarrarse al saliente en el último momento. Para su mala suerte, las cajas desde el interior de una camioneta comienzan a deslizarse hacia ella. Ambas opciones hacen que Jill salga ilesa, y no hay importancia en la historia con esta elección. La única diferencia es que al saltar abajo, se accede a un pequeño pasaje subterráneo que contiene gusanos deslizantes. Subir por las escaleras al final del pasaje, devuelve al jugador a la calle afuera del garaje, cerca de un soldado muerto de la VCS. Si no se toma ninguna decisión, las cajas golpearán a Jill, causándole daño y obligándole a bajar al pasaje subterráneo. Después de este pequeño contratiempo, va siendo hora de usar la brújula de bronce de una vez. En la misma estatua donde conseguimos el libro, si ponemos la brújula, se revelará un compartimento secreto. En él se encuentra una batería para coche. No sé muy bien qué hace esto aquí, pero nos viene de maravilla, ya que hay un ascensor en la zona de obras que necesita de una batería con las mismas dimensiones desesperadamente. Bajando por el ascensor de obras, nos encontramos frente a la abandonada estación eléctrica, ahora rodeada de una fiesta de zombies que o nos vomitarán encima o querrán darnos un bocado en el cuello. Entrando en la central eléctrica, se nos presenta otro pequeño puzle relacionado con devolver electricidad a una de las dos puertas cerradas de las instalaciones. Solo una de ellas es obligatoria, para continuar la historia, ya que contiene un fusible que necesitaremos para el tranvía. La otra puerta contiene el arma que no estaba en el armario de la oficina de Stars, en este caso la Magnum. Abriendo cualquiera de las dos puertas, desembocará en otra elección en vivo, esta vez al ser asaltados por una horda de zombies en la verja de la entrada. Si Jill se dirige a la salida de emergencia, Nemesis aparecerá afuera, pero solo si Jill aún no ha visitado la oficina de ventas y obtenido el aditivo de aceite. Él matará a alguno de los zombies que están en el camino antes de bajar para enfrentarse a Jill. Usará dos de los misiles de su lanzacohetes, por lo que solo quedarán tres restantes para usar en el ataque a Jill, lo que hace que la batalla sea un poco más fácil debido a esto. Nemesis perseguirá a Jill incluso en la subestación, si decidimos volver adentro para obtener la Magnum o el lanzagranadas. Si se aumenta la potencia de la electricidad, los zombies golpeando la valla recibirán una descarga eléctrica mortal. Esto sobrecarga por completo la estación, cambiando los valores de la máquina de electricidad y haciendo que el rompecabezas de la persiana sea un poco diferente. Aún es posible obtener la Magnum o el lanzagranadas después de abrir la persiana restante y buscarla a la habitación. Tomar esta decisión asegura que Nemesis no aparezca, incluso si Jill aún no ha encontrado el aditivo de aceite. Si no se toma ninguna decisión, los zombies entrarán y tendrán que ser eliminados para escapar. Esto también hará que Nemesis aparezca afuera si Jill no ha estado en la oficina de ventas. Tras escapar de una muerte segura a manos de Nemesis, debemos volver sobre nuestros pasos hacia la gasolinera abandonada que se encuentra cerca de la estación del tranvía. En nuestra travesía es posible que nuevos peligros aparezcan por las calles de Raccoon, dando una sensación de que la ciudad va cayendo en el caos más absoluto mientras nosotros intentamos escapar lo más rápido posible. Recordad llevar la manivela oxidada de una de las pequeñas salas de guardado del distrito comercial. Sin ella, no podremos acceder al interior de la gasolinera. Al estar oxidada, la manivela acabará rompiéndose. No entréis en pánico. La llave inglesa tiene un último uso, quitándonos dos objetos clave del inventario de una sentada. En el interior tenemos dos posibles eventos que involucran a dos personajes diferentes. Dependiendo de nuestras elecciones anteriores y quién hayamos reencontrado en la oficina de ventas, aquí tendremos la oportunidad de tener una reunión con Nikolai, el cual investigará el garaje lleno de aceite de la gasolinera sin mediar palabra. O con Carlos, el cual llegará a avisar a Jill de que los zombies están un tanto agitados y puede que ataquen en masa, algo que realmente ocurre mientras nosotros intentamos conseguir la gasolina, obligando a Carlos a salir a las calles a defender nuestra posición. Cualquier aparición de los dos no cambia el resultado al completar el sencillo puzle de luces de la gasolinera, donde tenemos que aislar la letra brillante dejando solo el piloto luminoso debajo de la letra correcta. Al intentar salir de la gasolinera, un fallo eléctrico provocará un incendio que amenaza con hacer explotar todo el establecimiento. Si Nikolai estaba dentro de la gasolinera, aquí es donde Jill y el jugador creerá verlo morir entre las llamas. Mientras que si Carlos es quien va a vernos, lo encontraremos fuera, aparentemente muerto, y Jill se lamentará de no haber podido salvarlo. Pero tranquilos, Carlos no estaba muerto, estaba de parranda. Después de despertar de su pequeña siesta, se burla de Jill al ver la preocupación en la policía, y ambos prometen encontrarse en el tranvía varado. Resident Evil 3 nos deleitará con otra CGI donde Capcom muestra músculo técnico de cómo renderizar una explosión con la tecnología de la época. Realmente tiene poco valor narrativo, pero que me aspen si no es espectacular. Tras otra aparición del pesado de Némesis, esta vez sin lanzacohetes, finalmente podemos llegar al tranvía sin problemas, ¿verdad? Resulta que no. Otro obstáculo se nos pone por delante. Al entrar en el parque, un terremoto sacude la tierra, el suelo colapsa, y Jill no tiene tiempo de poder escapar como en el parking. En una pequeña alcantarilla tiene un encontronazo con una simpática criatura, un gusano mutante capaz de cavar túneles con sus grandes dientes. No debemos enfrentarnos a él en este momento. Tan solo debemos activar la escalera de emergencia mientras evitamos sus ataques y lo dejaremos atrás. No será la última vez que lo veamos, eso tenedlo claro. Ahora solo queda arreglar todo lo necesario para que el tranvía pueda desencadenar las últimas cinemáticas que viviremos en la ciudad. Jill avisará a Carlos de que Nicolai no va a ir con ellos, estando presumiblemente muerto. Finalmente, podemos abandonar la parte principal de la ciudad y alcanzar el punto de evacuación, pero esto es un Resident Evil, y eso significa que no todo puede ir a pedir de boca. En el vagón de atrás, Nemesis ha vuelto a aparecer, en busca de la sangre de los Stars. Mikhail, en un acto de valentía, se enfrenta a la criatura, aún sabiendo que no sobrevivirá a la pelea. Nemesis no sabe de la resiliencia humana y con un último sacrificio, Mikhail consigue tirar al perseguidor del tranvía, a cambio de su propia vida. Mikhail. Después del sacrificio de Mikhail, el teriférico está a punto de descarrilarse debido a la explosión. En este momento, se nos presenta otra elección en vivo, donde decidir el destino de Carlos y Jill. Si Jill salta por la ventana, entrará en la torre del reloj a través de la puerta trasera. Carlos le dará a Jill algunas rondas congelantes para el lanzagranadas en el vestíbulo principal, y la pelea con Nemesis después de que suene la campana de la torre del reloj, estará completamente armado con su lanzacohetes. Si Jill usa el freno de emergencia, entrará en la torre desde el patio delantero. Carlos no le dará munición, pero aparecerá al comienzo de la pelea con Nemesis y destruirá su lanzacohetes antes de ser derribado, lo que hará que Nemesis no puede usarlo. Si no se toma ninguna decisión, el teriférico se estrellará y Jill será arrojada al patio delantero de la torre del reloj, sufriendo daños por el choque. La historia se desarrollará como si Jill hubiera usado el freno de emergencia. Así, tras la muerte de Michael y una decisión del jugador, termina finalmente la primera mitad de Resident Evil 3. Jill deja atrás finalmente la ciudad que tantas pesadillas le ha causado, y frente a ella se alza la torre del reloj, una de las pocas esperanzas que quedan en Raccoon City, una oportunidad de escapar de este infierno definitivamente. Pero claro, primero hay que activar su enorme reloj, el cual parece que no está por la labor de funcionar, esta parte del juego recordará a los más veteranos de la saga a la mansión Spencer ligeramente. Pasamos de un ambiente urbano a un sitio tétrico, lúgubre y de aspecto antiguo, lleno de pasillos largos, bibliotecas llenas de libros extraños y un aire de aristocracia muy característico. Además, también puede determinar si ganamos o perdemos tiempo si estamos realizando un speedrun. Veréis, si elegimos la opción de saltar por la ventana, apareceremos en una habitación de la torre del reloj destruida por el tranvía. En esta habitación existe la posibilidad de que 4 paquetes de pólvora hagan acto de presencia. Si ese es el caso, tendremos el inventario totalmente lleno, y cuando volvamos a encontrarnos con Carlos, el juego, al ver que no podemos llevar más objetos encima, saltará a la cinemática donde el mercenario nos da munición de lanzagranadas. Además de tener ya la pólvora necesaria para crear las granadas de hielo necesarias para el próximo combate contra Nemesis. Esa técnica de llevar el inventario para engañar a una cinemática programada ya se usaba en el primer Resident Evil. Los viejos truncos nunca cambian. En cualquier caso, pólvoras o no, una horda de zombies aparecerá si empezamos por esta habitación. Coged rápido la llave detrás del cuadro y salid pitando de la sala. Tal y como he dicho antes, Carlos hace acto de presencia en la biblioteca de la torre del reloj. Ambos están de acuerdo en seguir trabajando mano a mano para escapar, ya que son los dos únicos supervivientes de sus respectivas organizaciones. Si por el contrario hemos decidido parar el tren con los frenos de emergencia y entramos por la puerta principal, la escena con Carlos tendrá un estilo mucho más dramático, donde el mercenario, completamente superado por la situación, parece haberse derrendido y aceptado su muerte. Jill le da una buena hostia para espabilarlo, y el resto de la historia sigue su curso. Veamos cómo podemos hacer que la torre del reloj resuene por toda Raccoon City una vez más. El sitio cuenta con dos pisos, pero primero exploraremos el bajo al completo. Siguiendo todo recto hacia la izquierda, tras recoger un nuevo arma, el poderoso lanzaminas, y un documento que detalla las órdenes del equipo mercenario de Umbrella de rescatar a los civiles y llevarlos a la torre del reloj para su evacuación, revelando que la señal para el helicóptero será la campana que se encuentra en la parte más alta de la misma. Siguiendo nuestro camino, acabamos encontrando un espacioso comedor y, a continuación, un lujoso salón de baile con piano incluido. Curiosamente, la capilla del edificio se encuentra justo después del salón de baile. Un poco extraña esta arquitectura. En esta capilla encontraremos la pólvora si no estaba en la sala trasera, además de la llave necesaria para poder avanzar en la historia. Aunque hay algo raro. Alguien o algo ha llegado a la torre del reloj. Justo encima de Jill podemos escuchar unas pesadas pisadas. La misma estructura cruje bajo el peso de lo que sea eso. Parece que la pesadilla no ha terminado. Al abandonar el pequeño lugar de culto, los grandes ventanales de la sala de baile se rompen frente a Jill, revelando decenas de zombies deseando devorar su carne. Si somos lo bastante habilidosos con el giro rápido, es posible escapar de la sala sin recibir ni un mordisco, o también podemos volarles la cabeza a todos con la escopeta, como gustéis. En el segundo piso de la torre encontraremos un nuevo pero familiar enemigo, las arañas venenosas gigantes. Estas criaturas que vienen directamente de la mansión Spencer se comportan de la misma manera que en el primer título. Pueden envenenarnos a la primera de cambio y cuidado con ellas que las ciervas azules escasean en Resident Evil 3. Finalmente, en la maquinaria de la torre del reloj, debemos de encontrar dos engranajes para hacer funcionar la campana. Además, encontramos una sofisticada caja de música que desentona. Si logramos restaurar su melodía original, conseguiremos otra parte de la llave final para desbloquear toda la torre del reloj en su totalidad. La cantidad de movimientos que tenemos que hacer para arreglar la canción es completamente aleatoria, como podéis imaginar. No tiene mucho misterio este puzzle, pero sigue siendo uno de los más memorables. Al volver sobre nuestros pasos, un viejo amigo hace acto de presencia. Nemesis ha vuelto, y esta vez parece más enfadado de la cuenta. Otra decisión se abre ante nosotros, aunque esta bastante menor. Si Jill utiliza la luz, Nemesis quedará cegado y será empujado desde el balcón por Jill. No la perseguirá, pero ella tampoco obtendrá un objeto de él. Si Jill utiliza el cable, una descarga eléctrica dejará inconsciente a Nemesis, lo que permitirá a Jill obtener un objeto de él sin tener que luchar. Sin embargo, Nemesis la perseguirá cuando ella salga del balcón. Si no se toma ninguna decisión, Jill tendrá que enfrentarse a Nemesis en el balcón u huir. Ya con las dos partes de la llave cronos en nuestro poder, tan solo debemos pasar por la puerta cerrada de la biblioteca del primer piso, esquivar las arañas del pasillo y encontrarnos en una sala de exposiciones que da a pie a uno de los puzles más molestos de todo el juego. También podemos encontrar el cadáver de un mercenario anónimo junto a una joven, descubriendo un diario ensangrentado que habla de cómo estos soldados usaron cebos humanos y los supervivientes que debían rescatar como señuelos para poder escapar con vida a la torre. Irónicamente, encontrando a una joven que le recordaba a su propia hermana, muriendo junto a ella por intentar protegerla. Bien, intentaré explicar este puzzle lo mejor que pueda. Básicamente, debemos usar las tres joyas de las estatuas en los cuadros que representan el tiempo. Cada una de estas joyas avanza o retrocede en el reloj del centro. Cada una tiene un efecto distinto dependiendo de su material, ya sea ámbar, cristal o obsidiana, y del sitio donde se coloca. ¿Veis por dónde va esto, no? Prueba y error de todas las combinaciones posibles para que el reloj finalmente marque las 12 en punto y se revele la última pieza que necesitamos para terminar en este maldito sitio. Hay una posibilidad de determinar el orden de las piedras. Si nos fijamos en la hora del reloj principal, el orden será uno u otro. Aunque, como podéis ver, a mí lo mío fue prueba y error una y otra vez. Con el engranaje en nuestro poder, solo queda volver a las entrañas del reloj, combinar los dos engranajes para crear uno que encaje en la maquinaria, y con el sonido de las campanas, abandonar por fin esta ciudad muerta. Por supuesto, el destino tiene otros planes. Nemesis, con esa macabra sonrisa en la cara, derriba la única salida de la ciudad y se prepara para acabar con Jill de una vez por todas. No hay lugar donde huir, y entonces, Nemesis consigue lo que todo zombie existente y por existir, no ha conseguido nunca. Infectar a un protagonista principal de Resident Evil. De hecho, ahora tendremos un nuevo estado alterado, Virus. Similar al veneno, nos impedirá ver nuestra vida real, así que no es difícil morir en esta pelea. Por suerte, no perderemos salud por segundo en este estado. La pelea contra Nemesis variará ligeramente dependiendo de nuestra elección en el tranvía. Carlos puede hacer acto de presencia y destruir su lanzacohetes, lo que hará que Nemesis se dedique a pegarnos golpes con los puños o tendremos que luchar contra el lanzacohetes en mano. En cualquiera de los dos casos, la mejor estrategia es tener a mano granadas de hielo contra él. Ojo porque el muy cabrón es capaz de esquivar nuestros disparos de la misma manera que nosotros esquivamos sus golpes. Al acabar con él, Nemesis se retirará patéticamente hacia el fuego, escapando de nuestros ataques. Parece que finalmente hemos acabado con el acosador de una vez por todas. No podemos cantar victoria de todos modos. Los efectos del Virus T empiezan a hacer mella en Jill, la cual pierde el conocimiento. Al poco rato, Carlos llega para rescatarla y ponerla a salvo en la capilla de la Torre del Reloj. Jill habla acerca del miedo que siente de convertirse en uno de esos zombies, y Carlos, sintiendo que le debe una deuda al único civil que ha encontrado en toda la ciudad, decide encontrar una cura para el virus en alguna parte. Entramos en el descanso de la historia, por así decirlo, una sección jugable donde controlaremos a Carlos. El mercenario cuenta con una potente ametralladora automática con la suficiente munición para acabar con todo lo que se nos va a presentar por delante. La suerte está de nuestro lado, ya que al abandonar la Torre del Reloj por la puerta de atrás, da la casualidad que el edificio emblemático se encuentra a pocos metros del Hospital General de Raccoon City, donde seguramente Umbrella habrá llevado a cabo incontables experimentos con el virus T. En su interior, nos encontramos con otro enemigo mítico que vuelve a las andadas en este Resident Evil, los Hunter. Esos rectiles mutados que escaparon de la mansión Spencer vuelven a hacer acto de presencia tras una segunda entrega sin verles las escamas. Tan peligrosos como siempre, estos bichos pueden acabar con nosotros de un solo golpe. Cuidad vuestra salud. Como curiosidad, existe un easter egg que muestra un póster de Dino Crisis 2 durante unos segundos cuando el Hunter hace acto de presencia, tan rápido que si parpadeamos ni lo veremos. Después de superar a estas peligrosas criaturas, podemos encontrar el diario de un médico anónimo durante las primeras horas de la epidemia zombie, relatando cómo el hospital se convirtió poco a poco en zona cero de la infección, confirmando que el equipo del hospital intentaba trabajar en una cura desesperadamente. Para adentrarse en las plantas superiores del hospital, necesitaremos usar la grabadora del médico muerto en la sala de descanso para desbloquear el ascensor, que al parecer cuenta con un novedoso sistema de seguridad basado en reconocimiento de voz. Con el ascensor abierto, se nos da dos posibles accesos del hospital, las entrañas del mismo en sus sótanos o explorar los pisos superiores, donde los pacientes estaban ingresados. Puede que no lo parezca, pero elegir dónde ir primero, desbloqueará un evento u otro en cierta sala. Si decidimos explorar primero los pisos superiores, encontraremos a Nikolai, el cual se le creía muerto, y está ejecutando a sangre fría a otro miembro del equipo mercenario de Umbrella. Este hombre se llama Tyrell, por si no lo sabíais. Se revela que Nikolai pertenece a los supervisores, quienes realmente están ahí para recuperar información acerca de las armas biológicas de la compañía y que todos los mercenarios restantes deben ser eliminados. Antes de que pueda disparar a Carlos, Tyrell activa una granada de mano, obligando a Nikolai a salir despedido por la ventana. Si por el contrario elegimos ir al sótano, la escena se desarrollará de manera diferente, teniendo lugar en un laboratorio del sótano. No encontraremos a Nikolai sino a un herido Tyrell quien nos confundirá por uno de los traicioneros supervisores, también dispuesto a matarnos si hace falta. Por desgracia, antes de que Carlos pudiera explicarse, se desvela que Nikolai ha estado ahí antes, colocando una bomba contemporizador en una caja fuerte que probablemente guardaba información sensible de Umbrella, matando a Tyrell en el proceso. Sea cual sea nuestra elección, Tyrell acabará muerto y descubriremos que Nikolai es realmente la fuerza antagonista de la historia todo este tiempo. En nuestra línea temporal, primero visité los pisos superiores, así que continuaremos desde ahí arriba. No olvidéis recoger la llave de la habitación de hospital en esta oficina laboratorio, la necesitaremos si queremos hacer la vacuna contra el virus T. Este próximo puzzle también está randomizado, aunque la manera correcta de conocer la solución es entrar en la habitación contigua, lo 401, y fijarse en qué posición está la mesita de noche de la habitación. Dependiendo de dónde esté, tendremos que colocar la mesita de la 402 en la misma posición que su habitación contigua, pero teniendo en cuenta la arquitectura del escenario. Un poco lío explicarlo, pero muy sencillo de visualizar. Además, memorizar el código del médico muerto será necesario para terminar el puzzle como tal. Este número realmente determina en qué posición tenemos que colocar la mesita, teniendo un total de cuatro variables. Si nos equivocamos, Carlos recibirá una descarga como castigo y tendremos que salir y entrar de nuevo a la habitación para reiniciar la posición del puzzle. Una vez terminado, el cuadro de la habitación revela una caja fuerte secreta. Introduciendo el código del médico muerto, encontramos la primera parte de la ansiada vacuna al virus zombie, la base de la vacuna. Próxima parada, el sótano. Es posible que ocurran varios eventos una vez hayamos comenzado con la secuencia de ensamblar la vacuna. Uno de ellos es la sorpresa de una horda de zombies esperando a la entrada del ascensor, en clara referencia a la introducción del juego. También pueden aparecer un grupo de hunters o si tenemos suerte en nada en absoluto. El sótano estará plagado de hunters si no hemos bajado aquí primero. Tranquilos, que podemos evitarlos con facilidad. En el laboratorio secreto del hospital encontramos a una nueva clase de criatura, metida en tubos gigantes, esperando para ser liberados. Tras un pequeño puzzle de pruebas y error con válvulas, finalmente conseguimos la última pieza de la vacuna, el agente neutralizador. Si combinamos las dos partes, tendremos la cura del virus T para Jill. Por desgracia, nuestras amigas ranas mutantes despiertan de su siesta y salen a saludar a Carlos. Os presento a los Hunter Gamma, una clase especial de enemigo que tan solo hace su aparición en dos ocasiones en todo el juego. Cuentan con una animación de muerte muy graciosa y peligrosa, ya que pueden hacerla en cualquier momento y tragar de un solo bocado a nuestros personajes. Escapando por el hospital, esquivando hunters por el camino, encontramos el último regalo de Nicolai. Unas cargas de explosivo plástico por todo el recibidor del hospital. Con apenas unos segundos para escapar, Carlos consigue sobrevivir antes de que todo el hospital se venga abajo por la explosión. Las urgencias ya no son un problema en Raccoon City. De vuelta a la torre del reloj, un viejo amigo parece que ha vuelto a las andadas. Némesis se mueve por encima de nosotros, siguiendo nuestros pasos. Y finalmente, hace acto de presencia, con un nuevo y espeluznante look. La segunda forma de Némesis. Ahí donde su gabardina negra cubría gran parte de su cuerpo, ahora se muestra la verdadera naturaleza del monstruo, con tentáculos desagradables saliendo de todo su cuerpo, y una nueva agresividad en su forma de actuar. La mejor forma de superar esto es simplemente correr por nuestras vidas. Por fin le damos la vacuna a Jill, y aquí es donde se divide la cronología de Resident Evil. En este mismo momento, Leon y Claire ya han escapado del laboratorio subterráneo de Umbrella, y empieza la segunda mitad del juego. Carlos le informa a Jill que Némesis sigue vivo, y está buscándola, como si del Terminator se tratara. El mercenario se larga después de informarnos de que Nicolai sigue vivo y que no se fíe de él, por buenas razones. Volvemos a tomar control de una Jill recuperada, y escapar de la ciudad es cada vez más complicado. No os olvidéis recoger la ganzúa del baúl, muy importante si no queréis dar vueltas como un tonto. A continuación, viene una de mis partes favoritas de todo el juego. No por lo que ocurre, sino por lo que implica. A lo largo de la historia hemos visto como Némesis puede abrir puertas sin problemas, persiguiendo a Jill a lo largo y ancho de varios escenarios sin descanso. Sin embargo, nunca hemos visto a un enemigo en toda la trilogía clásica de Resident Evil destruir una puerta para alcanzar a nuestro protagonista. Y eso es precisamente lo que hace Némesis. De hecho, es sorprendente que Capcom pudiera cargar dos habitaciones sin contar con las tan famosas transiciones de puertas, demostrando que tal vez esa pantalla de carga simulada fuera más una decisión artística que una medida mandatoria por limitaciones técnicas. La nueva forma de Némesis cuenta con nuevos y poderosos movimientos de combate. No recomiendo bajo ningún concepto hacerle frente si no vais al menos armados con una buena cantidad de munición. Saliendo por la parte trasera de la torre del reloj, podemos ver de primera mano las consecuencias de la destrucción del hospital, con los restos del edificio adornando las calles y zombies supervivientes de la catástrofe rondando las mismas calles llenas de fuego. El objetivo es una pequeña oficina cerrada con llave, que Jill abre sin problemas con su ganzúa. En el interior podemos encontrar algunos recursos y lo más importante, la llave del parque de Raccoon City. El parque también está plagado de criaturas de pesadilla, así que mejor que os deis prisa y cojáis la llave del cadáver del mercenario en uno de los pasillos estrechos. Esta llave es algo difícil de distinguir, y más si estamos siendo atacados por hunters sedientos de sangre o perros. Junto a la llave, descubrimos una nota que detalla con pelos y señales las órdenes de los supervisores, destinados allí para ver de primera mano cómo estos monstruos se las apañan contra soldados fuertemente armados. De vuelta en el parque, llegamos a otro pequeño puzzle que involucra una fuente, unos engranajes y drenar agua. Las solución al puzzle se encuentra dentro de la fuente, tan solo debemos colocar los engranajes de la manera correcta para abrir la compuerta secreta y entrar por los túneles de mantenimiento. Jill finalmente acabará en un cementerio, con los cadáveres de los infectados enterrados alzándose de sus tumbas a su alrededor. Al final de este pequeño laberinto, encontramos la cabaña de lo que podemos suponer es el enterrador, y allí una cantidad bastante notoria de pólvora y suministros. Con la pólvora de tipo B, podemos crear munición ácida, extremadamente útil para lo que viene a continuación. Necesitaremos también el mechero del principio del juego y la barra de hierro que se encuentra en esta misma cabaña. Tras la chimenea, Jill descubre una habitación secreta, un puesto de vigilancia usado por las fuerzas de Umbrella en la ciudad desde a saber cuánto tiempo. Allí se encuentra un documento de un supervisor, que todo apunta a que es el mismísimo Nicolai, revelando por primera vez y oficialmente el nombre de Némesis, el cual Jill desconocía hasta este mismo momento. Recogiendo la llave de un candado misterioso, ya tendríamos todo lo necesario para salir de aquí, aunque también podemos leer otro documento donde se explica que el proyecto de la ciudad ha sido abandonado y que el gobierno de los Estados Unidos piensa destruir la ciudad en cuanto el sol empieza a rayar por el horizonte. De pronto, el equipo de radio de la guarida se activa, y Jill recibe un mensaje destinado a los supervisores, con órdenes directas de Umbrella de que abandonen Raccoon City inmediatamente, por si no te habías parado a leer los documentos. Afuera nos sorprende Nicolai, quien no parece antagonizar directamente a Jill, sino que le explica los detalles de la verdadera razón que Umbrella enviará a un grupo de mercenarios a salvar civiles de la ciudad. Antes de que pudiera contarnos más, un terremoto lo espanta, y al salir del cementerio, nos encontramos con una pesadilla subterránea algo familiar. El segundo jefe del juego, que no sea Nemesis, no es ni más ni menos que el gusano gigante de aspecto endemoniado del que tuvimos que huir en la ciudad. Su combate puede ser un tanto complicado, teniendo en cuenta lo rápido de sus ataques y el daño que ocasiona. Sin embargo, si contamos con granadas ácidas, el gusano caerá en 12 disparos o menos bien colocados. Por el contrario, si nos quedamos sin munición, no entréis en pánico. No es necesariamente un punto de reinicio en nuestras partidas. Si aguantamos con vida unos cuantos ciclos del gusano enterrándose y atacando, finalmente las farolas que han caído junto a nosotros a la trinchera revelarán unos cables aún cargados con electricidad. Si calculamos bien el momento y usamos el cuchillo, es posible tumbar la farola y freír al gusano sin dispararle un solo disparo. Un truquito muy útil para momentos de desesperación. Con el gusano muerto, por fin podemos salir de este maldito parque lleno de parásitos. Para ello, debemos volver a la parte del parque donde conseguimos la llave de la cabaña, pero esta vez llegar hasta el final de la misma zona. Allí encontraremos una puerta encadenada con un candado simple. Usando la llave del supervisor, entramos oficialmente en la zona final de Resident Evil 3. Y para celebrar tal ocasión, nuestro buen amigo Nemesis hace acto de presencia, con una selección en vivo que determina por completo buena parte de los eventos del final de la historia. Si Nemesis es empujado del puente, Jill entrará en la fábrica en el piso superior y se encontrará con Carlos en la sala segura. Nikolai sufrirá un destino funesto a manos de Nemesis y Jill y Carlos tomarán el helicóptero para abandonar la ciudad antes de que sea destruida. Sin embargo, si Jill salta, entrará en la fábrica a través de las alcantarillas, donde será rescatada de los zombies por Carlos, compartiendo además un pequeño momento íntimo que da a entender una relación más personal entre ambos personajes. Nikolai robará el helicóptero restante, pero Jill y Carlos serán salvados por… otra persona, por así decirlo. Es importante señalar que hasta el momento esta decisión es canónica a pesar de que el remake de Resident Evil 3 cambiara un poco los acontecimientos. Si no se toma ninguna decisión, Nemesis golpeará a Jill y la enviará hacia las rocas de abajo, causándole daño. La historia se desarrollará como si Jill hubiera saltado del puente. En nuestra línea temporal, Jill empuja a Nemesis antes de que se dé un baño y entra directamente en la fábrica, así que seguiremos desde aquí. Lo primero que debemos hacer es entrar en la sala de descanso de los trabajadores, donde encontraremos a Carlos, quien ha descubierto que el gobierno va a lanzar una bomba nuclear en Raccoon City para cubrir la verdad acerca de lo que está pasando. Carlos y Jill deben trabajar juntos una vez más para encontrar un helicóptero y escapar de la ciudad antes de que sea demasiado tarde. Por nuestra parte, tan solo debemos recoger la llave de la instalación y todo lo que veamos útil en la sala. Pasando por otra puerta de metal trasera, entraremos en la sala donde redirigir la energía de la planta química. Aquí realmente deberíamos quitar las fugas de vapor para dejar paso a Jill, pero si corremos constantemente contra el panel de control pulsando el botón de acción, es posible saltarse este molesto puzle de vapor. Con el sistema de seguridad activado, tan solo queda pasarnos por las zonas cerradas con la llave, la cual está llena de zombies del equipo de investigación de Umbrella destinado a estas instalaciones. No olvidéis recoger el siempre útil disco MO en una de las mesas de control, lo necesitaremos más adelante como es obvio. Bajando por el ascensor y pasando por salas llenas de enemigos aleatorios que pueden complicarnos un poco la vida, finalmente llegamos a un puesto de control de la calidad del agua de la planta química. Al parecer ha habido algún tipo de problema con la calidad de los líquidos que se mueven por el lugar, y ahora nos toca a nosotros, el jugador, arreglar el desastre que han dejado los científicos de Umbrella. El puzle, básicamente, funciona de la siguiente manera. Un patrón ya predefinido se forma en la parte superior, y nosotros, usando tres barras diferentes, tenemos que emularlo a la perfección haciendo uso de las formas y calculando bien los movimientos. Con la muestra de agua verificada, la única puerta bloqueada de las instalaciones se abre ante nosotros, y con ello, una posibilidad de escapar. Aquí, si hemos decidido empujar a Nemesis, tendremos una escena con Nicolai. El supervisor espera a Jill para acabar con ella, escondido ante las sombras, planeando llevar su cabeza a Umbrella para recibir una suculenta recompensa. Por desgracia para él, el mismísimo Nemesis acaba con su vida de manera horrible, dejando un cadáver destrozado colgando del techo. Usando el disco MO, accedemos a una sala llena de cadáveres y basura. Aquello es un basurero para los experimentos fallidos de Umbrella. Antes de que Jill pudiera darse cuenta de su error y escapar del sitio, la puerta se cierra tras de sí, con el ordenador a bordo anunciando una operación de tratamiento en apenas 4 minutos. Por si fuera poco, Nemesis, todo lleno de tentáculos, aparece para darnos muerte. Lento inexorable, Jill esquiva todos sus ataques, dando la casualidad que activa una cañería de lo que parece ser un ácido mortal para el monstruo, debilitándolo enormemente. Que tengáis claro que esta pelea puede pelearse de manera normal, es decir, usando nuestras armas. Pero también está la manera del ácido, una forma mucho más cinemática de acabar con Nemesis. Con cada chorro de ácido que le caiga encima, Nemesis perderá partes de su cuerpo, llegando incluso a perder su cabeza y seguir viviendo, cargado de una rabia sobrenatural. Cuidado con él, hacen muchísimo daño y casi todos sus ataques giran alrededor de agarrar y lanzar a Jill por los aires. Con Nemesis muerto de una vez por todas, una tarjeta llave se desliza del cadáver de un científico de Umbrella, dando la casualidad de que esa llave nos sacara de este sitio. Justo al salir de la sala de tratamiento, vemos que hubiera pasado si Jill siguiera atrapada ahí dentro. El suelo se abre, dejando toda la basura y restos orgánicos caer en una piscina de productos bastante desagradables. El cuerpo de Nemesis cae con todo lo demás, disolviéndose en los líquidos oscuros. Pero no solo acaban aquí los problemas. En pura tradición Resident Evil, la megafonía anuncia que un misil se acerca a la ciudad y que por favor evacuemos las instalaciones. No hace falta que os lo diga dos veces, ¿verdad? Usando la tarjeta llave del científico, podemos desbloquear la persiana de la entrada de la fábrica. Desde allí y esquivando unos cuantos zombies, llegamos a lo que parece ser una torre de control para accesos aéreos. Dependiendo una vez más de nuestra elección en el puente, aquí también hay dos eventos completamente distintos que podemos ver de primera mano. En nuestra línea temporal, una llamada de Carlos nos recibirá en la sala de control. El mercenario nos informará de que ha encontrado un helicóptero y que vayamos corriendo hacia él. También nos informa de que el dispositivo de la radio es un detector de lo cerca que está el misil de impactar en Raccoon City. Este receptor portátil es la versión de la cuenta atrás de Resident Evil 3, por así decirlo. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes si decidimos saltar en el puente con Nemesis. En lugar de una llamada de Carlos, el mismísimo Nikolai hará acto de presencia con un helicóptero de combate listo para matarnos. Y aquí se abre otra elección en vivo. La primera opción hará que Jill intente razonar sin éxito con Nikolai antes de que finalmente se aleje en helicóptero. La otra opción hace que Jill luche contra Nikolai hasta que el helicóptero sea destruido, matándolo en el proceso. Alternativamente, Jill puede resguardarse hasta que Nikolai se despida y se aleje en helicóptero. Si no se toma ninguna decisión, Nikolai disparará un cohete a Jill causándole daño antes de que comience la pelea. Ambas opciones harán que aparezca Carlos, completamente desesperado al ver que ya no tienen una opción de escape. Pero, a pesar de todo, el mercenario no piensa tirar la toalla, y seguirá buscando una salida. Esta cadena de sucesos es canónica, así que ya hablaremos del final que desemboca cuando toque. El misil se va acercando, y no podemos pararnos ahora. Finalmente acabamos en lo que parece ser la sala de pruebas de un arma experimental, y no somos los únicos que han acabado ahí. A nuestro alrededor quedan los restos de una enorme batalla. Cuerpos de soldados y lo que parecen ser Tyrant transformados y sin transformar, desperdigados por todas partes. Si queréis saber lo que pasó aquí, podéis echar un vistazo a Operation Raccoon City. Al activar el enorme cañón de raíl que descansa junto a los cadáveres, una masa de carne y tentáculos desciende desde el techo. Es Nemesis, que no solo ha sobrevivido, sino que se ha fusionado con todos los cadáveres del depósito de desechos, y ahora devora el cadáver de un Tyrant como quien se come una barra de pan. Entramos, ahora sí que sí, en el último enfrentamiento contra Nemesis. Las armas convencionales no le hacen ni cosquillas. La única manera de sobrevivir a esto es cargar el arma de raíl y esperar a que sus potentes disparos lo maten por nosotros. Para ello, debemos atraerlo a su campo de acción, con cuidado de no morir por el ácido de Nemesis. El primer y espectacular disparo romperá incluso las paredes de la zona, dejando un hueco donde atrapar al monstruo y, cuando finalmente se cargue el arma, vemos la muerte de Nemesis con nuestros propios ojos. No tan rápido, no tan rápido, que todavía tenemos otra selección en vivo. El cuerpo destrozado de Nemesis se niega a morir, y en nuestra mano está en acabar con su vida o escapar dejándolo ahí para que el misil acabe con su miseria. Elegir exterminar el monstruo hace que Jill tome venganza contra Nemesis, destruyéndolo de una vez por todas, dejándonos la frase más icónica de Jill Palentine y que encapsula todo su arco narrativo de manera sublime. El tiempo no se detiene durante esta escena. Si se hace con el misil cerca de impactar en Raccoon City, el juego terminará, así que tened cuidado. La otra opción hace que Jill abandone la habitación inmediatamente, dejando a Nemesis agonizar en su propia sangre. Si no se toma ninguna decisión, Nemesis atacará con éxito a Jill una última vez, envenenándola antes de morir. Finalmente, subiendo a un último ascensor, nos encontramos con Carlos y escapamos de esta pesadilla llamada Raccoon City. Frente a nosotros, se nos presenta la última escena CGI del juego, donde podemos ver la destrucción de Raccoon City, una ciudad maldita por la avaricia de una corporación farmacéutica. ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, no! ¡Está aquí! ¡Es hora de ir! El juego acaba con un reporte de un canal de noticias, donde se informa las innumerables vidas humanas que se han perdido en este acto imperdonable, y que los responsables de esto acabarán pagando por sus crímenes. ¿Pagará alguna vez Umbrella? Seguro que lo descubriremos. En otra línea temporal, Nicolai escapa o muere en el último helicóptero de combate, y todo parece perdido, hasta que una figura misteriosa aparece en un helicóptero, alguien que conoce a Jill muy bien. La escena se desarrolla de la misma manera, excepto con una ligera variación donde un antiguo amigo hace un pequeño cameo para salvarnos el pellejo en el último momento. Barry Barton, miembro de Stars y antiguo compañero de Jill, aparece para sacarnos de la ciudad que casi le hace perder a sus amigos y a su familia. Y así acaba la historia de Resident Evil 3, con una gran explosión que simboliza el final del arco de Raccoon City y el comienzo de otro, una línea argumental mucho más grande y con consecuencias de escala global, aunque esa es una historia para otro día. Pero tranquilos, que esto no es el final de todo lo que puede ofrecer Resident Evil 3. Al acabar el juego y tras ver la pantalla de resultados, tendremos ante nosotros los llamados epílogos, pequeñas escenas que nos dan una ventana a los destinos de nuestros protagonistas tras los eventos de Raccoon City. Todos los personajes vistos anteriormente en todas las entregas tienen sus propios desenlaces, incluso algunos dando pistas de nuevas entregas, como el epílogo de Leon, que da un pequeño adelanto de su propio arco personal, y otros directamente confirmando juegos en desarrollo, como Claire y su incursión en las instalaciones de Umbrella, que desembocarán en los acontecimientos de Code Verónica. Estos epílogos en forma de texto son una buena forma de atar cabos sueltos de toda la trilogía, y finalmente pasar a nuevas aventuras, dejando atrás también, de manera simbólica, la arquitectura 32-bits de la primera Playstation. El otro modo adicional que desbloqueamos al terminar el juego es el conocido Mercenarios Operation Mad Jackal, modo que dio pie a la creación de los mercenarios en prácticamente todos los nuevos lanzamientos de la saga, aunque variando radicalmente su forma de jugar. Este minijuego se juega de manera similar al de Resident Evil 2 de Force Survivor, pero con algunas nuevas características añadidas. El jugador tiene la opción de jugar con uno de los tres personajes, Carlos Oliveira, Mijael Víctor o Nicolai Vinováez. La premisa del minijuego es que el jefe de policía, Brian Irons, ha implantado una bomba en el mercenario elegido, y el jugador inicialmente tiene dos minutos para llegar desde el tranvía hasta la oficina del almacén. Afortunadamente, se puede conseguir más tiempo por cada criatura eliminada en el camino. Además, hay varias personas esparcidas por el nivel que están a punto de ser asesinadas cuando el jugador llega a ellos. Si son puestos a salvo, ellos soltarán un elemento de ayuda o municiones, y darán más tiempo que se añade al reloj del jugador. Némesis aparece varias veces evitando que el jugador llegue al final, aunque solo en su primera y segunda forma. Matar a Némesis concede una bonificación de tiempo enorme, pero es bastante difícil de lograr. Al completar el minijuego, o si se muere durante el transcurso del juego, el jugador recibirá un bono de puntos para poder comprar armas en la tienda. Los puntos se otorgan por los logros durante el trayecto. Para poder rescatar a los rehenes, se deberá ir a un lugar donde se encuentran, y el rehén solo estará ahí con vida si el jugador llega a él con más de dos minutos de sobra. Si tienes menos de tiempo de dos minutos, el rehén aparecerá muerto. Las armas que se pueden comprar en la tienda, por cierto, se pueden utilizar en la historia principal, es decir, que podemos comprar un montón de armas con munición infinita para que Jill pueda hacer uso de ellas. Entonces, ¿cuál podríamos decir que fue el legado de Resident Evil 3? Teniendo en cuenta que fue planteado como un spin-off en un primer lugar, y nunca se suponía que tenía que alcanzar el nivel de una entrega numerada, debo admitir que el equipo de Oyama hizo un muy buen trabajo en llevar a Raccoon City a un entorno real y tangible, usando a una Jill ya veterana en esto de matar zombies y criaturas de laboratorio, pero añadiendo el giro de terror necesario en Nemesis, uno de los antagonistas más reconocidos de todos los tiempos, un símbolo icónico del terror que a día de hoy se mantiene en el lugar que le corresponde. Con su forma de crear experiencias únicas para cada jugador sin la necesidad de incorporar un segundo disco, el desafío de derrotar a Nemesis en cada una de sus apariciones, añadiendo también una capa de impredecibilidad a cada incursión en busca de recursos, ya que Nemesis podía aparecer a la vuelta de la esquina en cualquier momento, hace que Resident Evil 3 sea un título realmente especial. No podemos olvidarnos tampoco de la posibilidad de ver variaciones de la historia, dependiendo de las elecciones que aquellos que juegan, una característica que no se ha vuelto a repetir en ningún Resident Evil y sin duda merece la pena experimentar al menos una vez en la vida. Puede que sea cierto que Resident Evil 3 no alcance las cuotas de fama de Resident Evil 2, pero sigue siendo una tercera entrega por todas las de la ley y en lo personal, mi juego favorito de toda la saga. Gracias en parte a todas esas posibilidades en prácticamente cada sala del juego, sus decisiones y su jugabilidad ágil para tratarse de un survival horror con controles de tanque. Además de dar el pistoletazo de salida al modo mercenarios, un sistema de juego que casi se ha convertido en su propia franquicia en los últimos años de la saga, añadiendo una capa de diversión a la saga de Capcom. En definitiva, Resident Evil 3 es y será todo un hito en Playstation, y un juego que merece la pena recordar a pesar de que Capcom no respete su legado como debería. Y eso es todo gente, hasta aquí llega la retrospectiva completa de Resident Evil 3. Espero que hayáis disfrutado del viaje a Raccoon City tanto como yo. Recordad suscribiros para más retrospectivas, incluidas las de Resident Evil 1 y 2. Dadle a like para seguir apoyando al canal y dejadme la caja de comentarios que os parece Resident Evil 3. Tengo curiosidad por vuestra perspectiva del juego. Sin más, hasta la próxima. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!